Bajar a la mina es bastante complicado, o sea, imagínense, son 3.500 metros sobre el mar o sea, la altura te sofoca la cabeza y cada vez que vas bajando por la mina se va haciendo mucho más estrecha e incluso con ese dolor de cabeza, el olor al azufre y viendo que se angosta el camino, de verdad sientes que la tierra te va a tragar Hola, muy buenas a todos, sean bienvenidos a Ruta de Aprendizaje hoy tenemos un capítulo bastante especial y ustedes lo pudieron escoger en nuestro Instagram bueno, es un capítulo que a mi parecer es uno de los más emocionantes ya que es una ciudad que es hermosísima y lo dice el lugar que visitamos también estamos hablando de la iglesia del Zocabón, el Zocabón de Oruro esta iglesia tiene mucha particularidad, es una iglesia colonial clásica boliviana pero que en su zona subterránea posee una mina en donde habita el tío de la ciudad ¡ay que hace frío, hace frío! el tío es una de las deidades más antiguas del mundo boliviano ya que tenemos que tener en cuenta de que Bolivia tiene muchas culturas que conviven en ella y es uno de los pocos países que se considera multicultural el tío es una representación del poder que tiene la madre tierra y de quien manda dentro de la tierra este monolito que se puede ver en muchas de las minas en Bolivia era considerado por los españoles como un diablo se podía decir que desde este sincretismo cultural entre los pueblos bolivianos y los colonos españoles Dios cuidaba todo lo que era a nuestro alrededor pero dentro de la tierra mandaba al diablo o más conocido como el tío el tío es una satanización de un monolito que en verdad solo es el espíritu de la montaña esta iglesia colonial es maravillosa muestra totalmente lo que es un sincretismo entre las culturas bolivianas y la colonización española de la iglesia católica bien, nuestro viaje la verdad fue hace un año atrás y ya tendremos la oportunidad de ver lo que es la ciudad de Oruro ya que no han votado por ella, claramente pero a diferencia del capítulo anterior que vimos en Notre Dame la cultura boliviana y la cultura española se van a mezclar en una iglesia que es bastante, bastante particular quizás es una de las iglesias más hermosas que he visto en mi vida hasta ahora, hasta ahora me falta mucho por recorrer y nos falta mucho por recorrer obvio, recordar vamos juntos pero es una de las iglesias más curiosas y más bonitas que he podido ver mezcla mucho de los colores andinos mucho del rojo, el azul el amarillo las figuras y el tipo de arte boliviano uy, es que de verdad hace mucho frío que está lloviendo en este minuto entonces, pero ustedes se suponen que no lo saben esta iglesia boliviana se construye en una de las ciudades mineras de excelencia de Bolivia esta ciudad minera producía estaño, cobre, salitre, entre otros productos como también la plata y el oro en su gran esplendor en el siglo XVI y XVII por otro lado tenemos a esta iglesia que es netamente franciscana y quiere decir que es de una orden y nos muestra paisajes como estos y nos vemos en el siglo XVI y nos vemos en el siglo XVI y nos vemos en el siglo XVI bueno, para llegar a esta iglesia obviamente hay que llegar a Oruro, a Bolivia y hay muchas formas de llegar a Oruro la forma en que llegamos nosotros fue la más económica y si, hay que recordarles, somos un canal muy pobre pero que se nos dio la oportunidad de poder ir a Bolivia bueno, hay muchas opciones de poder llegar a Oruro se puede llegar desde La Paz se puede llegar desde Cochabamba e incluso desde Iquique, Chile que es la forma donde nosotros llegamos para llegar a la iglesia hay muchas formas la verdad pero nosotros escogimos la más económica que es a pie hay que tener mucho cuidado para ir a pie en Oruro si uno no está acostumbrado a la altura son 3.500 metros de altura los cuales si sofocan y si cansan hay mucha gente que tiene más resistencia a la altura que otra pero se recomienda que una vez llegado a este tipo de altura sobre todo en todo Bolivia se descansa al menos un día y se coma bastante liviano que es lo que hicimos nosotros de manera preventiva o bueno, hice yo desde el centro de la ciudad hasta la iglesia del Socavón hay más o menos un kilómetro y se puede llegar de muchas formas como decía antes se puede llegar en taxi que costaría más o menos lo que son 10 bolivianos es algo así alrededor de mil pesos chilenos y un poco más de un dólar y medio se puede llegar en combis que son unas pequeñas micros unas pequeñas como colectivos que cuestan alrededor de 2 bolivianos el pasaje hasta la iglesia del Socavón que serían algo así como 200 pesos chilenos y como 20 centavos o 30 centavos y la otra es llegar caminando que es la parte más emocionante creo yo porque uno puede recorrer mucho la ciudad es más, ya les propondremos por Instagram si seguimos recorriendo la ciudad de Oruro o les proponemos otro destino bien, Oruro tiene esa maravilla que viene a ser el Socavón y la iglesia del Socavón como les decía es bastante, bastante, bastante increíble y la iglesia del Socavón ahora la iglesia es bastante pequeña y tiene mucho que recorrer pero lo más maravilloso que se puede encontrar es una pequeña rejilla que es más pequeña que yo y eso ya es increíble pero es una pequeña rejilla que no superará un metro y medio y que nos da acceso hacia la mina de la iglesia en donde vamos a encontrar al tío bajamos por ese tremendo túnel con un grupo de 10 personas bajar a la mina es bastante complicado o sea imagínense son 3.500 metros sobre el mar o sea la altura te sofoca la cabeza y cada vez que vas bajando por la mina se va haciendo mucho más estrecha e incluso con ese dolor de cabeza el olor al azufre y viendo que se angosta el camino de verdad sientes que la tierra te va a tragar o sea 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 la tierra Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Quién es ese? Gracias por ver el video. No. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Lo más curioso entre ellos, habían dos chilenos que no paraban de hablar y de hacerse los interesantes. Eso, un tip para cuando uno es turista, a veces es bueno callar y dejar que el resto escuche. No hablar y hablar y hacernos ir interesante y que el tour se transforme en nosotros. Hay que tener respeto por el resto de personas. También con el tema de sacar fotos y de tomar videos. En este caso yo pude tomar videos y poder sacar fotos a ciertos lugares. Pero para ello hay que pagar 10 bolivianos en la iglesia. Lo que nos da acceso al permiso de poder tomar fotografías o tomar videos. Para tomar fotografías se tenían que pagar 5 bolivianos. Para grabar algún video teníamos que pagar 10. Y solo podíamos consultar al guía qué sectores podíamos tomar. Siempre hay que tener respeto con las normas que nos imponen. Ya que no es nuestro país, no es nuestra cultura y nos están dando la facilidad de poder conocer. Bueno, la mina es realmente impresionante. Tiene mucho de lo que es la historia minera en Bolivia. De cómo trataban a los indígenas, los colonos españoles. Es realmente un lugar que se debe conocer. Nos abre totalmente la perspectiva hacia un mundo en donde el dinero, el oro, la plata. No es tan importante más allá que la tierra y las riquezas y las tradiciones. Cultura, tradiciones, arte, religión. Un modo de pensar distinto y cómo se mezclan dos culturas en una sola. Un baño de cultura. Un baño de una nueva realidad. Una forma distinta de ver el mundo. Eso es la Iglesia del Socavón. Por ello, es totalmente recomendable a que vayan a este lugar. Se puede aprender muchísimo de ello. Si les han hablado alguna vez de sincretismo, suele ser bastante complicado entenderlo en una primera instancia. Pero cuando uno lo ve directamente, se puede entender y se puede aprender muchísimo. Por ello, la Iglesia del Socavón de Oruro es un lugar que debemos conocer. Bien, espero que este lugar les haya gustado. Pueden seguirnos en Instagram, pueden seguirnos en Facebook y pueden votar por el siguiente lugar que vamos a recorrer. Vamos a tener bastantes opciones. Hemos saltado de Francia a Bolivia. De Bolivia a donde puede ser. Tenemos varias opciones. España, Chile, Francia y podemos seguir en Bolivia. Espero que este capítulo les haya gustado y nos vemos en el próximo capítulo de Ruta de Aprendizaje. Muchas gracias.